Ella, 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 ella lo menea despacito sin demora Me encanta seducir esa provocadora Cuando se suelta echa la cola de control Hay que dejarle la pista para ella sola Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas, repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye, mucho obrigado pa' ti ya no hay I want to ruin our family We should be lovers instead Puedo ver la definición Se ve que lo que baja es motivación Le pedí que me ayude con una misión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí en mis caos Merece baby, suelo interesado Si quieres me le queda otro, otro reo No sé por qué me tienes en lista de espera Merece baby, suelo interesado Merece baby, suelo interesado Me encanta, me clasño, un hermano ¡Suscríbete al canal!